... Hace tiempo se anunciaba una serie de medidas dentro del ámbito del servicio eléctrico de la ciudad... ...que además en algún caso a alguien le entró paranoia política, no sé por qué... ...entre otras cosas a vista de los resultados que ahora, como saben ustedes, no se despidió a nadie, ni se privatizó nada... ...simplemente era para cambiar las lámparas, las luminarias que, entre otras cosas, los modelos actuales consumen una barbaridad. Y en aras de ese ahorro, esa racionalización, el ayuntamiento paga al año 1.200.000 o 300.000 euros... ...de suministro eléctrico. Y pretendemos ahorrarnos el millón. O sea que somos ambiciosos, pero a la vista precisamente de los resultados que estamos obteniendo... ...en ese cambio que ya se está produciendo de la luminaria tradicional por la luminaria LED. Eso significa un ahorro de un 80%. Lógicamente las lámparas, las luminarias son más costosas, pero mucho más efectivas. Y, por supuesto, mucho más baratas a la hora del consumo posterior. Se han cambiado determinadas luminarias ya en determinadas zonas de linares, especialmente allí donde más consumimos. Aquellas que más consumen con esa prioridad. Y, por supuesto, también paralelamente con el criterio de cubrir deficiencia de luminosidad en determinadas zonas de linares. O sea, en base a esos dos parámetros se han ido implantando ya en determinadas zonas concretas de la ciudad. Una, lógicamente, en las zonas de parques, determinados jardines, determinadas avenidas y determinadas vías públicas... ...que están sobreencargadas en cuanto a iluminación y que es por donde se ha comenzado. Si lo que es el proceso, lo que es la periodicidad que podemos pronosticar, podremos en cuatro o cinco años haber cambiado todas las luminarias de la ciudad. Y, ya digo, con un ahorro del 80% en esos cuatro o cinco años venideros y habremos recuperado, por supuesto, la inversión. Para que el costo de la luz o el suministro eléctrico que pagamos a la compañía desde el ayuntamiento, en lugar de ser un millón trescientos mil euros, sea solamente trescientos mil euros. Parece que la diferencia es abismal, pues realmente lo es. Y esas son las cifras que hemos obtenido y que ahora Joaquín Robles, como concejal responsable del área, nos dirá en qué zonas en concreto, qué es lo que se ha cambiado y cuánto ha significado el ahorro. Por ejemplo, las que se han cambiado en Santa Margarita, las que se haya podido cambiar allí por la zona de la Virgen, en el propio paseo de Linarejo, y en otras zonas de la ciudad, con una medición concreta y con un ahorro ya cuantificado exactamente lo que supone. Por lo tanto, esa extrapolación de datos es la que no hace vaticinar que en cuatro o cinco años podremos haber cambiado toda la luminaria y ahorrar un millón de euros del millón trescientos que ahora mismo estamos pagando. Cuando se inició esta tarea, cambios y sustitución de lámparas de vapor de sodio que hay actualmente instaladas en Linarejo por lámparas LED, se hizo un estudio con los técnicos del ayuntamiento y empezamos a sustituir efectivamente estas zonas en las que el consumo de las lámparas era de 250 vatios. Y podemos decir que de 250 vatios se ha pasado a una media de 60-70 vatios aproximadamente. Teniendo en cuenta también otro dato que es muy importante, la vida útil de una lámpara de vapor de sodio son aproximadamente 8.000 horas. Quiere decirse que a las 8.000 horas aproximadamente de estar funcionando esa lámpara hay que sustituirla con el coste que lleva, añadido. La lámpara de LED tiene una duración aproximadamente de 50.000 horas. Y, además, en el contrato de suministro hemos obtenido y hemos sacado una mejora de una garantía de siete años y medio. Queremos decir que a los dos años, cuando esté amortizado, después tenemos cinco años y medio, donde el gasto de lámparas va a ser cero hasta esos siete años y medio que cumpla la garantía. Eso es un dato a tener muy en cuenta porque es un ahorro muy significativo. En cuanto a la zona donde se ha actuado, como bien ha dicho el alcalde y ha anunciado algunas, Santa Margarita, en los jardines de Santa Margarita se han sustituido 16 luminarias. Por dar un dato y que sirva de referencia, esas luminarias, el coste anual de energía que se le paga a Endesa por esas 16 luminarias son 3.319 euros al año. Ahora, al sustituirla, el coste son 325 euros. Esto está suponiendo un ahorro en esa zona concreta de un 90,2% en el ahorro de suministro. Y este plazo de amortización, lógicamente, a cuanto más ahorro hay, el plazo de amortización es menor. En la zona de Santa Margarita esto se amortizaría en 1,6 años. Es decir, que tenemos siete años prácticamente de garantía de esas lámparas para la motelaria de Cataluña. Y este plan nace, pues, lógicamente con tres fines. Uno, mejorar las condiciones luminarias de distintas zonas de Linares, que estaban bastante deterioradas. Otro, lógicamente, la contribución a mejorar el medioambiente. Menos contaminación. El LED tiene muchísima menos contaminación que la lámpara de vapor de sodio. Y otra, que es una de las más importantes, si no la más importante, que es el ahorro en la factura de la luz. ¿Quién no quiere ahorrar en los tiempos que estamos? Pues el ayuntamiento está haciendo lo mismo. Ahorrar en los tiempos que estamos. Y, como bien ha dicho el alcalde, el suministro que se le paga ahora mismo, el importe que se le paga a Endesa, a la empresa suministradora, anualmente es de 1.300.000 euros. Y si conseguimos ahorrar, que se va a conseguir ahorrar, un 80% aproximadamente, es una regla de tres muy simple y podemos llegar a ahorrar ese millón de euros que se pretende. El Linaria ha instalado ahora mismo a orden de 11.000 luminarias. A este paso que vamos y con el ahorro que va suponiendo, pues, como ya se ha dicho anteriormente, en un plazo de cuatro o cinco años máximo, pretendemos cambiar esas 11.000 luminarias, con el coste, lógicamente, reducido que eso va a suponer para las arcas municipales y en beneficio de toda la ciudadanía. Este primer proyecto, este primer pliego, salió por un importe de 60.000 euros más IVA. En septiembre saldrá otro nuevo proyecto por un importe de 112.000 euros. Y con los 112 más los 60, aproximadamente, podemos decir que vamos a cambiar entre 900.000 luminarias, 900.000 o 1.000. Y la zona en la que se ha actuado ya, como he dicho, Santa Margarita, Casillas de Prieto, Casco Antiguo, Paseo de la Remita, Plaza de Colón, Parque. Y en la zona de la calle de los Toreros, la Quinta Miguelito. Estas son las zonas que ahora mismo se han cambiado, un total de 247 luminarias. Y la próxima actuación, que están estudiando los técnicos, que sería conveniente y, según el criterio de ellos, sería más conveniente, lógicamente, en aquella zona donde la luminaria que hay ahora mismo, el de los 150 vatios, que es la que más consumo tiene, sería Avenida Andalucía, sería Julio Gurel, Camino de Úbeda, la Zona de La Paz, todos aquellos lugares donde las luminarias tienen una altura de 12 metros, que son, lógicamente, debido a esa altura, es por lo que la lámpara tiene que ser de mayor potencia, de 250 vatios. Y esos 250 vatios, vuelvo a repetir, se convierten, como mucho, en 75 vatios. Gracias. 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 Gracias.